¿Quién es Miriam Montemayor? Bueno, pues nací en Monterrey, Nuevo León, en el 8 de febrero del 81, orgullosamente regia, y bueno, pues desde pequeñita tenía el gusto por el canto, tomé clases de canto, tomé clases de baile, y empecé a trabajar en grupos musicales hasta que se llega la oportunidad a lo grande en el año 2002, para participar en la academia, que fue la plataforma que me catapultó a la música. Totalmente Miriam, y para eso íbamos, vámonos al inicio de la década, al inicio del milenio del que estamos viviendo. Fuiste pionera en la industria del reality show, que ahora es la nueva manera de entretener a las personas, con la ilusión de simplemente cantar, de que conocieran tu talento, te apoderaste de la gente, y te hiciste aliada de un elemento tan básico que es, buenos días camarita, hola camarita, y la popularidad de Miriam empezó a crecer dentro de la academia, el reality. Sí, me hice amiga de la camarita, ahora sí que hice ese click y esa conexión a través de la cámara con el público, que me conoció pues las 24 horas del día, por seis meses que duró el proyecto, y bueno pues hice mi sueño realidad, un sueño que pude cristalizar con esta gran oportunidad, a lo grande después de haber buscado esta oportunidad pues toda una vida, ¿no?, haciendo casting, trabajando en grupos musicales, pero es hasta que se llega la oportunidad de estar en la academia, cuando la gente conoce mi talento, pues a través de mi fiel amiga La Camarita. Y quiero que me platiques también cómo recibiste la noticia, porque eran sorpresa para ustedes, ¿no? Sí, fíjate que mi mamá fue quien me dijo del casting, porque lo vio en el periódico, y yo toda la vida le insistí a mi mamá que me llevara a clases de canto, a clases de baile, que pues quería prepararme, ¿no?, y yo siempre le decía que quería ser cantante desde chiquita, que quería ser artista, desde niña como Lucerito, como Luis Miguel, como Pedrito Fernández, pero bueno mi oportunidad se llegó hasta que yo tenía 21 años con este proyecto, y fui a hacer el casting, pasé al segundo filtro, y en el segundo filtro nos dijeron que nos iban a, ahora sí que dejen sus datos y nosotros les llamamos. La clásica. Sí, y si en un mes no les llamamos, pues ya no les vamos a hablar, ¿no? ¿Y sentiste que te iban a llamar? Yo sentía y quería que me llamaran, pero pasó un mes y no pasaba nada, entonces, de verdad, me empecé a deprimir, o sea, porque aparte había otra oportunidad para otro casting, y no quise ir porque había quedado seleccionada en el casting de 14 seleccionados de Monterrey, Ajá, entonces ya no quise ir al otro porque dije, no, pues me van a ver en uno y en otro, pues no. Entonces, este, ese día que era el otro casting, literal, yo estaba en el sillón de la puerta de mi casa, que es la de ustedes, bueno, de la casa de mi mamá, que es la de ustedes también. Señora, vamos a ir, ¿eh? Ya no quiero quedar nuestra casa. Vamos a echarle más agua a los frijoles, que ahí vamos todos. Este, y entonces estaba sentada en el, en la puerta, y decía, y pensaba, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? O sea, fue tanto mi, mi estrés que me puse a llorar así de, no manches, o sea, a lo mejor me estoy perdiendo de otra oportunidad, o sea, las oportunidades hay que tomarlas todas, ¿no? Claro. Y, eh, no fui, no fui, entonces me pesó mucho no haber ido, porque dije, bueno, no quedé acá, no me hablan de acá, este, este, y me agüité, la verdad me agüité, este, me puse a, a comer nieve, así, a ver películas, este, tristes, y, ¡ah! Es que es la depresión de las monas, ¿no? Sí, 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 este, y de repente una amiga me habla y me dice, oye, vamos al boliche, y yo no tenía ganas de ir al boliche, ni tenía ganas de ir a ningún lado, porque, pues, yo estaba así como que... Agüitada. Agüitada, o sea, esperando que lloviera y todo, ¡ah! Entonces, bien triste la película, y entonces, este, le digo, bueno, ándale, vamos, me dice, pero arréglate, y yo, ay, ¿por qué quiere que me arregle? No sé, yo pensé que me iba a presentar a alguien. Un vato. Ajá, sí, yo dije, ¿me quiere sacar de la depresión presentándome a alguien o qué? Y entonces, total, que le hice caso, dije, pues ándale, vamos, y cuando llegamos, yo vi cámaras en el boliche, pero pensé que era como un torneo, nunca jamás me pasó ni por aquí que me fueran a dar la sorpresa. Y es que se apuntó que estabas deprimida, que ya ha pasado el tiempo, que no te han hablado, que habías dejado la oportunidad de ir a un segundo casting, que tu amiga estaba muy insistente, entonces no relacionabas. No, 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 o sea, ni idea, o sea, y entonces, estábamos jugando boliche, y cuando aviento la bola, y hago chusa, ¡ah! Y si te chuses. Que se fue por la canaleta. No viene por donde se fue, la cosa es que sale un señor, un hombre, con un chichón en la frente, y entonces yo dije, no manches, lo que me faltaba, o sea, ya le partí en su c*** a este cristiano, o sea, sin, sin deberla ni temerla, y entonces, mis amigas me empiezan a decir, oye, le pegaste, o sea, y el señor así con el chichón y quejándose, como si le estuviera así, el gran golpe, ¿no? El gran chipote. Y yo así de, ¡ay, Dios mío, no puede ser! Entonces, conforme se va acercando, yo voy viendo que eso, como, no es de verdad, o sea, yo dije, es que es como... Y no sé por qué pasó por mi mente, yo dije, me estarán haciendo una broma. Lo de Tecaché, ¿no? De Tecaché, te lo juro que pensé que era Tecaché, porque en ese tiempo estaba Tecaché, pero yo dije... Tecaché, contexto, un programa de bromas que se hacía normalmente para la cadena televisión azteca, y pues, bueno, eran bromas sembradas, y fue muy popular en la década de los dos miles, sigamos. Sí, pero yo pensé, ¿pero Tecaché en Monterrey? Nada que ver, o sea, ¿no? Y yo, ahí sí, la verdad, dije, ¿qué está pasando? Aquí hay gato encerrado. Entonces, este, él fue el que me dijo, estás en la academia. Y todavía me dijo, estás en la academia, y yo pensaba que había pasado como a otro filtro. Ajá. Nunca pensé que ya estaba adentro del proyecto. Era de las seleccionadas. Ajá. Y entonces, hasta que me cayó el 20, me emocioné mucho, empecé a llorar, este, mis amigas me abrazaron, yo... Y al salir, este, de tanta emoción, pues choqué la camioneta de mi mamá. Guau, vámonos. En el estacionamiento, ¿eh? Guau, vámonos. O sea, hacía un reversazo y le di un golpe. Pero yo dije, ay, mi mamá va a estar tan emocionada con la noticia, con la sorpresa, que le va a valer el golpe. Y entonces, ya llegué yo a mi casa y le dije, mamá, te tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál quieres? No, pues la mala primero y lo voy a la buena. No, pues la mala es que choqué tu camioneta. ¡Oh! Le di un lleguecillo. Y la buena es que estoy en la academia, quedé en la academia. Y literal, o sea, de ahí mi vida cambió, pues, 360 grados, nos lo dijeron y fue realidad. Que nuestra vida iba a cambiar. Entonces, sí, sí cambió.